¡TURBO FOSTON! Donde están las doncellas, ibas todo mal preparado y yo dije, pero ¿por qué chingados? Y llevo mi espadota chingona, mira nada más. Me dice, no, te faltan un chingo de cosas. Y yo le dije, pues ya me la irían dando en el, en el, o sea, a lo largo del juego, ¿no? En el lapso del juego. Y me dice, ño, tienes que encontrarlas, papu. Y pues, ¿qué creen, muchachos? Este, ah, porque me dio, me dio hasta lista. La cual incluye los siguientes elementos. Las aletas de Sora. Una red. Una bolsa de polvos mágicos. Una ocarina. Una pala. El medallón bombos. El medallón éter. Y por último, pero no menos importante, el medallón quake. Todo esto debemos conseguirlo el día de hoy. Y yo, rayos, me faltan un chingo de cosas. Y él me aseguró que eran bastante importantes. Así es que, pues, le tendré que hacer caso, muchachos. Y por las que vamos a empezar el día de hoy, es por una especie de aletas. Son las que me van a permitir nadar porque según su experiencia, las necesitaré en varios de los templos, muchachos. Y si es que, este capítulo será meramente de exploración. Tendremos que buscar cosillas. Tenemos que buscar elementos, herramientas. Todas esas cosas, ¿no? Así que, con unos pequeños tips, no me quiso dar, este, en sí, toda la, la, este, ¿cómo se dice? Pues todas las pistas completas de dónde estaban las cosas. Me dijo, mira, vas para acá, ahí hay algo. Vaya, nada más ahí búscale, carla. Usa tu chingado cerebro, me dijo. Pero bueno, pues ahí está. Vamos buscando para empezar. Hijo de picho, ya ven, me hace falta nadar. Las, este, aletas con las que podré nadar. Chinga. A ver, ¡ah, espérate! No te avientes, cabrón. Tranquilo. Así es que, la búsqueda y el... Oh, que la ching... Este, ve... Laberinto marino, marítimo. Este, la búsqueda y el rescate de las doncellas puede esperar. Más bien, debe esperar porque no tengo las cosas. Así que, creo que... Ahí está, ya está. Llegamos, llegamos. Este, al parecer. Al parecer, es un señor. A ver. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es lo que quieres, pequeñín? ¿Tienes algo que preguntarme? Yo, pues, sí. Quiero las flippers. ¡Quiero las flippers! ¡No te puedo dar las flippers! ¡La gratis! ¿Qué pasó, mi chavo? Así no trabajamos aquí. Te las venderé por 500 rupias el par. ¡Ah, no le pierdes, cabrón! ¿Qué vas a hacer? ¿Le das las rupias o le mandas a la goma? Las necesitamos. Toma, chavo. ¡Ya, güey! ¡Ja, ja! ¡No, ja, ja! Un par de aletas vienen para ti. Además, vienen con un pequeño bonus por tu compra. ¡Mira nada más este carnal! Todo un comerciante, güey. Ha de vender en Mercado Libre el hijo de su madre. Te dejaré que uses la magia que... ¡Ah, ya! Te dejaré que uses los remolinos de magia. Cuando veas un remolino, métete y a ver dónde demonios te lleva. ¡Ja, ja, ja! ¡Cabrón! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! Ya tenemos... ¡Compraste las aletas de Zora! Con estas cosas serás capaz de nadar incluso en aguas muy profundas. ¡Mira nada más! ¡Ya puedo nadar! ¡Uh! Nomás, qué bueno que me dijeron porque si no... ¡Vámonos! ¡Vámonos de regreso! No hay más cosas por aquí porque qué pinche hueva andar. A ver, ya tachamos una en la lista. Las aletíberis. Después... Necesitamos... Que... La ocarina. Yo pensé que esa me la iban a dar. Así como en un castillo. Así como... ¡Toma, garmio! Esta madre... ¿Por dónde llegué? Por acá, ¿no? Esta madre controla el tiempo, me van a decir. Pero no, realmente... Según la tengo que encontrar y pedírsela a alguien. Fue la única pista que tengo. Así es que muchachos, entiéndanme. Si, comienzo a llorar demasiado de que ver dónde chingastan las cosas. Pero bueno, verán muchos cortes... ¡Ay, cabrón! Ven y pedo. Verán muchos cortes en la edición, muchachos. Porque, pues, no me haces ahorrarnos todo el chingado camino. Para conseguir esta lista de super que me acaban de dar. Tengo el chingado, este... Espejo mágico musical. Y no lo uso. A ver, vamos a ver. Me dijeron, viaja entre chingadas dimensiones, cabrón, un buen de cosas. Mira, aquí hay una bruja. A ver, señora bruja. Ay, no me vaya a pegar, por favor. El aroma de una fruta podrida. Si tú me das ese hongo... ¿Cómo sabía que traía un hongo? En los pies traía un chingo de hongos. Se los puedo dar todos, señora, si quiere. Y puedo terminar mi poción. Todos, todos, pinches, este... Ahí está, un gibirips. Venga, señora. 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 Si ya te lo estoy dando, ching... Ah. Jeje, gracias. Pequeño, digo, pequeño, este joven. Regresa a la tienda después para algo muy bueno. Jeje. Yo así chinga. Entonces, a ver, ¿esta es su tienda, señora? Todos me salieron comerciantes, cabrones. Orale. Qué loco, me denme un chingo de pociones. Entonces, ya vimos que sí tenemos que usar los portales para encontrar cosas bonitas. ¡Rayos! Entonces estábamos jugando mal el juego. Nah, estábamos jugando a nuestro estilo, muchachos. Chino, tuvo Fosto Forever. A ver, aquí el chiste es irlo mejor armados para acabar el juego, porque tiene toda la pinche razón este cabrón, porque yo estoy bien chido diciendo, vamos a ver qué onda, vamos a matar a todo el mundo. Y de repente, no, pues, ¿con qué? Ya tienes la Master Sword, ya, güey. Y me dice, tienes la Master Sword, porque el pinche juego te la da, porque si no... Bueno, o sea, en el camino te la dan. Ah, chinga. Oh, no, no, a ver. Ve, nunca había entrado ahí. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Después de andar vagando por este mundo, me convertí en esta forma. Y yo disfrutaba de tocar la flauta en el mundo original. Había una pequeña ola de animales que se juntaban y querían... Ah, no, que se juntaban a escucharme tocar, supongo. Y quisiera volver a ese lugar otra vez. Enterré mi flauta, donde alguna vez las... Ah, no, enterré mi flauta con las semillas de las flores. ¿Quieres encontrarla por mí? Pues sí, ¿no? Entonces te daré mi pala. ¡Oh, tenemos una pala! Bien, tú, señores, ya tenemos más cosas, chingao. Te prestaron, te prestaron una pala. No seas pinche encajoso. Puedes cavar en muchos lugares. Nunca sabrás lo que vas a encontrar. O sea, a ver. Enterró su... Su... Ah, cabrón. Enterró su flauta en... O sea... En el lugar... A ver. Se refiere a... A ver, señor. Vamos a ponerse al lado de usted para que no haya pedo. ¿Vale? A ver, ahí está. ¡Oh, mira! ¡Qué bonito! Desapareció, muchachos. ¿Era un fantasma acaso? ¡Qué pinche mierda! ¿Qué pasó? Usted me dijo que podía... Entonces, ahora... A ver, a ver que no me vea, a lo mejor. Porque, si se den cuenta, llegué y se espantaron todos los miles de animales. ¡Madre! ¿Ahora dónde me pongo? Hasta acá, mira, atrás del árbol. ¡Chingue su madre! ¡Allá voy! A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, sí, ya me puedo mover, muchachos. ¿Y ahora qué? ¡Ah, p... ¡Bécil! Sí, ya, ya, escuché, ya, escuché. A ver, tengo que poner un lugar donde no pueda salirme sin problema. A ver ahí, a ver si acaso. Con que no me vean, muchachos. Con que no me vean. A ver. Dijo... Que había enterrado... Su flautín. Donde las flores crecían. Hay flores acá, hay flores acá. ¿Izquierda o derecha, muchachos? ¿Izquierda o derecha? Siempre dijimos que la izquierda es buena. La izquierda, ya les dije que todos... ¡Ay, cabrón, no puedo! ¿Dónde están las flores? Venga. La izquierda dicen que es el mejor... ¡Madre, madre! No se me va a ir a espantar, cabrones. ¡Mérdame! Es que tengo que... ¡Oh, y ahí está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La madre! ¡Ya la tenemos, ya la tenemos, muchachos! ¡Oh, aquí está la flauta! La música seguramente ha tenido un misterioso poder. ¡Mientos! ¡Mira, ahí va esa madre! ¿Qué es eso? No le puedo... Ah, justamente iba a decir que si no le puedo hablar a ese carnal. ¡Rayos! O sea, es él y se disfrazaba. ¡Qué chino! Está muy loco esto. Está muy... Vamos a regresar a dársela al supermero. ¡Vamos! Al señor rata o lo que sea. ¡Señor, ¿qué cree? ¡La encontramos! ¡Gracios! ¡Shot! Pero parece que ya no puedo tocar mi flauta nunca más. ¡Ah, qué pinche triste! ¿Entonces por qué me haces ir? Nada más me haces escuchar tu triste historia. Por favor, llévatela. Bueno, está bien. Si de casualidad vas al pueblo... Sí, de hecho, voy para allá donde tengo que pedir cosas. ¿En dónde vivía? Bueno, a lo mejor no es el mismo. Por favor, dásela a un hombre cansado que encuentres ahí. Hay un chingo, señor. Bueno, mi mente por fin ha sido... ¿Qué chino? No sé qué es eso, pero ponle que ha sido liberada, ¿no? Por favor, déjame escuchar el sonido de una flauta la última vez. A ver, ¿aí te va? ¡Ya nada más! Me tuvo un solo de flauta. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito chingao! Ya puede morir en paz. ¡Oh, diablo! ¡Sí, es cierto! ¡Se murió! ¡Se murió! ¿No me habla ya? A ver. ¡No, no más! Se convirtió en un arbolito, muchachos. ¿Para qué chingas funcionará la flauta? Bueno, la ocarina. Demonios. Ahora para pinches averiguar, chingao. ¡No, no, 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 no me pegues! ¡Ah, sí, sí, sí! Vamos a preguntarle a toda la gente. A ver si alguien... ¡Ah, mira! Hay un viejito. ¿Cuál de los dos? Vamos a ver con este. A ver. La vi. Ah, no, pero hasta hablaba de una mujer, ¿no? A ver. Ya deberías conocerla al menos una vez. Seguro que te gustará. Y este güey me está incitando a cosas feas. Está bien jetón el señor. ¡Pero no es cierto! ¡Estás despierto! Mira, mira, mira. Me volteo y va a despertar. Ahí está, mira, ¿viste? ¡Ey! Hijo de tu madre, se volvió a dormir. A ver, yo creo que lo usamos. ¡Ándele, bichedoncillo! Es bastante intuitiva la pinche flauta. ¡Oh, esa es la flauta de mi hijo! ¿Conociste a mi hijo? ¿Dónde está? ¿Está bien? Chidoncito, pobrecito, a mí me preocupaba. Oh, ya veo. Bueno, ah, puedo... Puedo saberlo por lo que... La mirada de tus ojos. ¡Ah, qué pinche triste! Este, ¿te podrías quedar con la flauta? Y tocar esa melodía para el ave que está... Para el ave que está en el cuadro de la villa. Te lo ruego, por favor. Mi hijo probablemente le gustaría de esta manera. Pero de otras maneras, deseo verlo una vez más. ¡Ay, señor! No va, casi me pone a llorar aquí, no chingue. A ver. Entonces, ¿cuál ave? ¿Cuál ave en el cuadro? ¿Qué pa' la chingada? Vamos a ver, vamos a ver. Pero estamos aquí para platicar con todos. A ver qué demonios, ¿no? A ver si ya no me persiguen como la primera vez. No chinguen. Che, gente grosera. Ahorita peleamos con esos güeyes. Me da mucha huevo. A ver. Gallinas. No. Ah, ¿podemos destruir eso? A ver, aguanta, aguanta, aguanta. Lo que hace la exploración, muchachos. Espérate, ¿no? Ahí está. Bombitas. ¡Quítate! ¡Quítate! Pollito rostizado, muchachos. Pollito rostizado. Oh. A ver, ¿qué escondían aquí? ¡Guau! ¡Guau! Bueno, me restauraron mis flechas, pero bueno. Ya nos quitamos pendientes, muchachos. ¿Qué tal si decíamos, güey, había 10 flechas por ahí guardadas, ¿no las viste? Eran de oro las chingaderas. Pues no es cierto. A ver, señor, ven, dame unos pinches frascos porque... Ajá, ajá. 100 rupias, hijo de tu madre. Pues dame, dame uno, chingos madre. Eso. Nada más con uno tengo. ¿Con uno tengo? ¿O puedo comprarle otro? Ya no tengo. ¿Ya ves? Ya no tengo. ¡Ay, hay un pájaro! ¡Uy! A ver, aquí. Aguántame, aguántame. Espérate, espérame, espérame tantito. Pero todas las cosas están cuadrando, muchachos. Ya le estoy tocando. ¿Crees que...? Yo creo que esa madre así como que se va a abrir... Y me va a dejar entrar a algún pinche lugar, ¿no? ¡Oh, Dalosa! O sea, todo este tiempo había un pinche pajarillo ahí. ¡Qué loco! Pues. ¡Áorale, pues! ¡Bye, cabrón! Ni gracias ni nada. Piche mono. Maldita seas. Ojalá te atropellen por ahí, chinga, o algo así. Ni un pinche gracias, muchachos. Nada. Esa cueva ya entré. Tengo que hablarle a todo el mundo. Nada más, pinche pajarillo. Me hizo encabronarme a... ¡Una! Se largó sin decir gracias. Y dos. Destruyó propiedad del pueblo. A ver si no le carga el payaso. ¿Qué? Chinga, vamos hasta que no tengo que romper nada. Me molesté, muchachos. Es que ese pinche pajarito se pasó... ¡Ah, chinga! No había visto a este güey. ¿Estás vivo, mijo? No puedo salir porque estoy enfermo. ¡Ah, alej! Y tú me tos en la cara. La gente dice que... Creo que caché un resfriado del aire malo que está viniendo de la montaña. ¡Ay, moquea! Este es mi... ¡Oh, mira! ¡Uy! ¡Ando, pero on fire! Esta es mi red atrapa... ¿Cómo se llama? Atrapa... Bichos. ¿No? Ajá. Creo que tú la puedes usar mejor. Por ahora, te la presto. Bueno. Te prestaron, otra vez ahí dice. Una red atrapa bichos. Puedes atrapar muchas cosas con ellas también. ¡Uh! Gracias, gracias, muchacho. Gracias. Voy a romper tus ollas en... Beneficio. Vea, palomeamos otra, muchacho. Muchachos. Palomeamos esa. Le decimos vientos. Tenemos... Ya lo, Karina. Tenemos... Ya la red. Tenemos... Las aletas. Ya nada más nos faltan... Según este sujetín... Nos faltan... Las... Este sujetín. Y cuando vea el pinche video es porque... No mames, al menos di mi nombre, culero. Nel. Nel, perro. Nel. ¿Dónde leí, perro? ¿Dónde me llevaba? ¿Por aquí? Ah, chinga, ¿por ahí nunca había entrado? Creo. A ver. ¡Véngase! ¡Uy! Un poco y me quita mi magia. Eso. No, estas no funcionan. Vamos a ver qué tal si abrimos algo. ¡Ándale! ¡No! Por aquí no habíamos llegado. Bueno, más bien no habíamos... No habíamos venido ni siquiera a asomarnos. ¿Qué pedo? Ah, eso se pegan con... Con esta madre. ¿Ya abrimos algo? ¿No? Espejito, espejito. Acuérdense. Espejo para todo. A ver qué chingados pasa. ¡Oh, subimos la montaña! Ya voy a apretar el pinche espejo. ¡Oh! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Qué chingados dice ahí? ¿Qué pedo? Levanta la Master Sword y tendrás los bombos mágicos. ¿Qué chingados es un bombo mágico? ¡Oh, de la pinche osa! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! No, no, estoy... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh! El medallón de los bombos. O sea que... ¡Ah! A ver. ¿Esas madres donde tienes que leer son las que te dan el poder? Esos son los bombos... El medallón de los bombos. Es mágico. Y hace que la tierra explote con poder. Checa. Tu medidor de magia. O sea que me baja magia. ¡Oh, mi Dios, muchachos! Ah, en la montaña había una madre que no pude leer. ¿Se acuerdan? ¡Rayos! O sea, eso significa que tengo que ir hasta la montaña. La montaña de... ¿Qué era? O no sé qué chingados sean. Bueno, ya vimos. Ese es nuestro próximo objetivo. Vamos a ver si encontramos de paso el otro, ¿no? A ver qué trances. Pero primero... Vayamos... A la montaña, hijo de su mamá pinche montaña. Está hasta San Juan del Demonio. ¿Qué? ¡Aléjense, aléjense! ¡Aléjense, les dije! ¡Atrás, atrás! ¡Oh, mira aquí me puedo vol... ¡Aoyentos! A ver, aquí. Y ya no tendría que ser conejito. Eso, ¿ya ven? ¡Uy, qué onda! ¿Qué onda? ¿Qué puedo darte en tu pincha madre? Si lo quiero, ¿eh? Ven aquí. Ah, obtuviste la perla de la luna, ¿eh? Ya, bien tranquilo. A ver, aquí nos transformamos, muchachos. Y por... Creo que si era por aquí, la neta. No me acuerdo. Pero estaba uno de esas chingaderas para que me dé el poder. Era por acá. Seguramente. Ah, pendejo. Bueno, ya. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Díganme. Díganme dónde era. Era para acá. Sí, sí, sí. Ya puedo olerlo. ¡Sí! ¿Ya vieron? Pinche memoria que tengo bien del asco, pero ahorita funcionó. Pero sabroso. Sabrosísimo. A ver. Ahí va. Levanta la Master Sword y obtendrás la magia del Eder. ¡Oh! Power, power. ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Mira nada más! Y yo pensando que ya iba muy sabroso para darme la madre con todos y na... ¡Nanay! No, no. Me iba muy mal. Este es el medallón del Eder. Controla los poderes mágicos de la atmósfera y el viento polar. Chécate también tu medidor. ¡Ah, la madre! ¡Vértebra! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahora, muchachos, el problema aquí es cómo chingados me regreso. Porque ahí se quedó. Ah, ¿puedo bajar al otro, no? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahora, nos falta, según la lista, nos falta otro poder y creo que ya. Y lo que nos iba a dar la bruja, no sé qué es. Hay que ir a visitar a la pinche bruja. Vamos. A ver, vamos llegando donde está la brujilda. A ver si de pinche casualidad... A ver, veamos. Me dijo que la próxima vez que viniera, asomara en la tienda. ¡Uy, ju, ju! ¿Qué es eso? Este es el poder mágico. Trata de aventarlo en los enemigos y otras cosas. ¡Ah, caray! ¿Y qué chingas pasa o qué? ¡Gracias, brujita! Cuídese. ¡Ah, doble, doble! Y también triple. El fuego arde y el... Esa madre también burbujea. ¡Ah, el caldero burbujea! Haciendo... Este... Una porción de hongos o algo así. ¡Rayos! Ya he estado dando muchas vueltas y creo que yo vi una de esas madres de corazón. ¡Ay, qué lejos está bueno pico! Un pedacito de corazón lo vi donde estaba lo del agua, muchachos. Yo creo que voy a tener que regresar. A ver, ¿qué onda? Porque la neta no... No veo dónde este... Ah, mira el pedacito. No veo dónde chingados. Ya fui al desierto. Ya fui al otro pinche lado. Del otro no puedo pasar porque no puedo usar el chingado espejito. No sé qué... ¡Ay, hijo de tu vida! ¡Me salvé! ¡Me salvé! A ver, me dijeron que usara los portales. Estos portales de aquí, miren. ¿Ves? Ah, no. Esos no son portales. Bueno, esas cosas. Estas, miren. Me voy, me voy, me voy, me voy. ¡No, no, 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 no! ¡Este, este chingado! Me falta explorar eso. Eso es lo que pienso que puede estar más tranquilo. A ver, de pura casualidad. De pura casualite. ¡Rayos! Llegamos a un lugar que, creo, no habíamos visitado nunca. Ándale, vamos a ver. ¡Wáfale! ¿Qué? El pozo de la felicidad. O el charco de la felicidad. Avienta algunas rupias adentro. Y tus deseos seguramente se harán realidad. Avienta algunos, a ver cuántos. Cinco rupiecillas. Ahí te va. Tu felicidad incrementó cinco rupias, hijos de su madre. En total, tu felicidad es de cinco. Te volviste un poquito más feliz, hijos de su madre. Para tu referencia, hoy tendrás buena suerte. Chef, estafa horrible que me acaban de hacer, muchachos. Ya soy cinco rupias más feliz. Ahora, la pinche felicidad se mide en rupias, cabrones. Y entonces, ya después de andar vagando por todos lados, después de estar buscando esto, lo otro, en el desierto, en la montaña, todos pinches lados, ya me tiene hasta el huevo. Aquí ya puedo nadar. Vamos a ver qué chingas puedo hacer por aquí. Porque ya llevo un buen ratote aquí. Llevo casi... Casi tamaño puedo subir. Llevo casi dos horas, muchachos, aquí. ¡Oh, hijo de tu pinche madre! Dándole a ver qué onda. Pero no, no encuentro nada. O sea, ya de aquí vine y pensé que con el oscuro podría... Con el oscuro, ándala. Con el lado oscuro del espejo podría hacer algo, pero no. Esa madre se ve sospechosa. A ver qué podría hacer. Vamos a ver qué tenemos. Flechas. ¡Yop! No hace nada. ¡Bombas! Bombas, a ver, una de esas. No, espérate. Se me la dio la bruja. A ver, bomba. ¡Ale, perro! ¡Ah! ¡Uy! No le di, no le di. ¡Ale, pinche! ¡Pedo! ¡Pinche bombita! No funcionó de nada. Pura pinche casualidad, perro. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, madre! ¡Ale, madre! ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? ¡Ah, la madre! ¿Qué fuiste tú el que me pinches molestaste en mi pacífica siesta? Así te daré esto para que te largues. ¡Ay, no seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No, no, 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 no! ¡Pasé como 15 veces hace rato por aquí, chingada madre novia! ¡Ay, ya, ya, ya! Creo que es lo último. Medallón de esa madre. Ya, nada, me decepcioné de la historia, de la vida. Ya tenemos, creo, todo lo que tenemos que tener. Y aquí vamos a despedir este capítulo que es de exploración, de desmadre, de total, de desesperación. Dos pinches horas grabando para que este pendejo me dijera. ¡Ay, me despertaste! ¡Toma! ¡Pinche poder infinito! ¡No me estés chingando! Si llegaron hasta aquí, muchachos, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo, si algo les gustó, si el esfuerzo fue suficiente, si dicen ustedes qué rayos, qué rayos está pasando, ¿no? Bueno, nos veremos en una nueva, ahora sí continuaremos la historia en un siguiente capítulo de esta serie de The Legend of Zelda, A Link to the Past, donde ya nos pondremos serios, ya tenemos todos los poderes del mundo, eso parece, y ya nos pondremos serios para ir a rescatar a las doncellas. Yo soy Chad, nos vemos en un siguiente capítulo. ¡Bye! Exploramos todo el bosque, pero bien a lo pendejo, pero lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, ¡sí! Encontramos una cueva, pero estaba llena de picos y no pudimos, no pudimos, no pudimos pasar. Pero encontramos otra que estaba llena de cofrecitos, llenos de rupias, de rupias, de rupias, ¡sí! Me perdí en la montaña, no sabía cómo bajar, estaba perdido, 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 ¡sí! Por fortuna el castillo regresó todo a la normalidad. ¡We did it!